Si, sabes que ya llevo un rato esperándote, tenemos que llegar temprano hoy. Pili, que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Tú, sabes que hay examen y estamos fatal, ya nos queda poco para terminar, solo con pensarlo se acelera el pulso. Oye, ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, es de que lo malo sin ningún apuro. Despacito, te quiero estar bien, pero bien despacito, me canto de paz y luego te lo digo, para que se me quede todo el contenido. Despacito, no me pierdas tanto, yo voy despacito, ya las matemáticas me tienen frito, pero tengo todo en el manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero tomarme un helado, quiero ver el fútbol, quiero irme de vacaciones, a mi lugar es favorito, 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 baby. Déjame soñar que todos seguiremos juntos, es que no quiero olvidarme de tu nombre y apellido. Oye, que a todos te estás esperándolo, yo sé que estás pensándolo, llevas tiempo soñándolo y yo imaginándolo. Solo de saberlo mi corazón hace tanto, sabes que esa escuela está buscando a mi mamá. Si quieres, trañaremos el ambiente, ya tú sabes, pero estamos listos, preparados el equipaje. Ya yo tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después al baño. Despacito, sube, 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 sube. Despacito, que las condiciones pasen despacito, aunque eso se quede bien mi cerebrito, aprovecha ahora y descansa conmigo. Despacito, que las condiciones pasen despacito, porque lo que tienes será divertido, sube, 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 sube. Despacito, que las condiciones pasen despacito, aunque eso se quede bien mi cerebrito, sube, 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 sube. Despacito, que las condiciones pasen despacito, aunque eso se quede bien mi cerebrito, sube, 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 sube ¡Ey! 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 Paquito a paquito, suave, suavecito, caminar a esto, poquito a poquito. ¡Ey!